La casa tenía una reja pintada con brejos y versos de amor La noche llenaba de ojeras, una reja en la hielo y el viejo y el amor Recuerdo que entonces reías, si yo leí a mi ver, sobre todo Y ahora capricho del tiempo, leyendo a los besos lloramos tanto Los años de la infancia pasaron pasajos, la reja está dormida de tanto silencio Y en aquel pedacito del cielo, se quedó con alegría y mi amor Los años son pasajos, terribles, malvados, dejando una esperanza que no ha de llegar Y recuerdo un beso travieso, recuerdo que el beso robando el sol Tal vez se enfrió con la brisa, tu pálida risa, tu hijo mirador Tal vez se acabó a dos ojeras, la reja, la hiela y el viejo y el amor Los ojos de azúcar en el mar, tenían distancia dorada hasta el sol Y hoy tienes que hallar como entonces, la reja de brosa y el blanco de amor Los años de la infancia pasaron pasajos, la reja está dormida de tanto silencio Y en aquel pedacito del cielo, se quedó con alegría y mi amor Los años han pasado, terribles, malvados, dejando una esperanza que no ha de llegar Y recuerdo un beso travieso, recuerdo el beso robando el sol Y recuerdo un beso travieso, recuerdo el beso robando el sol